Bienvenidos a El Capitalino, mi nombre es Marco Nájera y esta es la información más importante de esta mañana. Comencemos. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este viernes que Pemex concretara la compra de la rifinería Deer Park en Texas, que calificó como una buena adquisición. El mandatario señaló que esto representa un paso más rumbo a la autosuficiencia energética del país. Además, agradeció a Shell por mantener el acuerdo y las condiciones de compraventa, especialmente porque éstas se establecieron cuando el precio del petróleo estaba en los niveles más bajos a nivel internacional. En información de la capital del país, el gobierno de Claudia Sheinbaum estableció un cobro adicional del 35% a la tarifa establecida en el Código Fiscal para el suministro de agua potable en colonias de alcaldías que gobierna la oposición. El pasado 19 de enero fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una lista de 165 colonias, las cuales sufrieron el incremento. Dichas tarifas fueron aprobadas sin que el sistema de aguas de la Ciudad de México exponga razones y explique detalles de las evaluaciones que dieron origen a tales medidas. En información del panorama deportivo, un duro revés para el FC Barcelona, el cual consumó un nuevo fracaso luego de caer 3x2 en tiempos extras en su visita al Athletic de Bilbao y quedar eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey. Los dirigidos por Javier Hernández continúan sin poder enderezar el camino de la que ha sido una desastrosa temporada, pues después de caer frente al Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, ahora sucumbieron ante los Leones de San Mamés en el campeonato copero para despedirse de dos competiciones en cuestión de una semana. En información del mundo de la farándula, continuando con un caso extrovertido, las autoridades mexicanas informaron que finalmente se obtuvo orden de aprehensión en contra de siete personas, entre ellos Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También han obtenido ficha roja para su localización. Este dato fue confirmado por el periodista Ciro Gómez Leiva y todo apunta a que pronto se tendrá a la famosa pareja en la Ciudad de México para enfrentar los cargos que se les imputa. Hasta aquí la información más importante de esta mañana. No olvides seguirla de redes sociales de El Capitalino. Mi nombre es Marco Nájera, considérese informado.